Buenas noches, buenas noches a todos los asistentes a la sesión de casos clínicos de NEAS, esta noche tenemos la oportunidad de discutir otro caso clínico como parte del grupo de enfermedades neuroinfecciosas emergentes en América, el estudio que es un estudio multidisciplinario, un estudio multicéntrico que está enfocado a investigar la relación de las infecciones emergentes, incluyendo infecciones virales y su asociación con enfermedades neurológicas agudas como el síndrome Guillain-Barré, la encefalitis, mielitis. Como les decía anteriormente, este es un estudio colaborativo que está enfocado a incrementar la capacidad de investigación y sostener a nivel nacional de Colombia y Latinoamérica a los estudios de investigación de enfermedades emergentes y problemas neurológicos. En Colombia el estudio está radicado en siete ciudades, en diferentes centros universitarios, hospitalarios y de investigación. El estudio de enfermedades infecciosas emergentes en las Américas es una colaboración entre la Universidad de John Hopkins, la Escuela de Medicina, la División de Neuroinmunología y Enfermedades Infecciosas Neurológicas y la Universidad del Valle y está con la ayuda del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y lo mismo que otras instituciones privadas que están ayudando a incrementar la capacidad de investigación a nivel colombiano. De tal manera que invitamos a todos los participantes que son nuevos a que se enteren acerca de las actividades del Grupo NEAS y a los participantes que ya han estado vinculados. También nos invitamos a visitar la página de web que contiene las grandes sesiones académicas que se han dado en los dos últimos años y los casos clínicos anteriores. Esta noche tenemos una gran sesión y una buena oportunidad y contamos con la participación del doctor Jorge Andrés Jiménez. El doctor Jorge Andrés Jiménez es neurólogo, neuroinmunólogo, profesor de la Universidad de Antioquia. El doctor Jiménez es uno de los miembros fundadores del Grupo NEAS en el 2016. Tenemos la oportunidad de contar con Santiago Pérez, que es uno de los residentes de Neurología Clínica de la Universidad de Antioquia, quien va a presentar el caso. Y también tenemos la oportunidad y el honor de tener a la doctora María Inés Gaitán. La doctora María Inés Gaitán es neuróloga, neuroinmunóloga, originalmente entrenada en la Argentina, pero actualmente está en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde es la directora del grupo clínico encargado de estudios de neuroinmunología y particularmente de enfermedades infecciosas. Y muchas gracias María Inés por participar en la reunión y con esta introducción y presentación le doy el micrófono a Jorge Andrés y a Santiago para que presenten su caso. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. La doctora Gaitán nos dará una perspectiva de lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de Salud en estos momentos para tratamiento de problemas de HTLV. Pero al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas que queremos que ustedes envíen las preguntas con anticipación, de tal manera que el panel pueda contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Con esta introducción y presentación a Jorge Andrés y a Santiago. Gracias Carlos, gracias por la presentación. Como ya Carlos mencionó, este es un caso que queremos presentar en vista de las dificultades que hay en la literatura que van de la mano de la poca publicación de estudios que hay en nuestras latitudes en el trópico, como todos ustedes bien saben, no se publica con la rigurosidad que se debería. Entonces en el día a día es muy difícil interpretar los estudios que se hacen en latitudes lejos del ecuador, anexarlos a los pacientes que vemos en el día a día. Entonces como mucha frecuencia uno se encuentra con dificultades cuando está inmunosuprimiendo un paciente y uno no sabe cuál es la conducta que debe tener cuando a sí mismo hay comorbilidad con infecciones que son frecuentemente encontradas en el trópico como yo qué sé, malaria, zika, chikungunya y en este caso HTLV. Entonces quería mostrar este caso que fue interesante, nos enseñó mucho y nos hizo pensar cuáles eran los elementos de juicio que debemos tener cuando un paciente tiene una enferma autoinmune y al mismo tiempo un proceso infeccioso que necesitaba ser inmunosuprimido. Entonces queríamos compartirles este caso entre Santiago y yo. Santi te doy la palabra y más adelante vuelvo con ustedes. Bueno, gracias, gracias por la presentación. Yo creo que voy a empezar de una vez como a presentar el caso clínico. Déjeme, yo comparto mis diapositivas y me cuentan si hay algún problema, si se está viendo perfecto. Creo que se ve bien, pues cierto. Entonces, como les contó Jorge, la idea es como presentar este caso clínico que fue algo retador, pues bastante retador y yo quiero empezar contándoles acerca de una mujer que para esa época tenía 75 años, cuyo motivo de consulta fue que se paralizó. Es una mujer afrodescendiente que nació en Vigía del Fuerte, que queda pues acá en Antioquia, reside en estos momentos en Chigorodo, o al menos en el momento en que la vimos estaba en Chigorodo, era pensionada de una bananera y era previamente funcional con un EDSSS de cero. Dentro de los antecedentes, lo único que refería era que tenía pues una hipertensión que estaba controlada, una dislipidemia y estaba consumiendo pues sus antihipertensivos y el hipolipemiantes pues que le habían mandado en la consulta externa. La enfermedad actual de ella entonces inicia, ella es remitida pues de otra clínica cercana al lugar donde ella residía por un cuadro que empezó aproximadamente el 30 del mes 6 del 2023. Decía ella que lo que había presentado era un dolor en el brazo izquierdo intenso que lo calificaba 10 de 10 en la escala análoga del dolor y que posteriormente había presentado una parecia que se presentó más o menos en un lapso de 24 horas con una plejía de dicho brazo. Cuando ella consulta a la otra clínica, la enfocan como un ataque cerebrovascular, le realizan una resonancia, no le encuentran pues lesiones isquémicas, sin embargo pues en esa resonancia que muestra desde la parte pues ya cerebral algo de la médula cervical, unos hallazgos que interpretaron ellos textualmente como una mielopatía y la interconsultan en ese momento por neurocirugía y de ahí los neurocirujanos la remiten pues para Medellín a que la siga enfocando en neurología. Ella llega el 1407 del 2023 a nuestro hospital, para ese momento ya lo que ella decía era que no era capaz de movilizar todo el hemicuerpo izquierdo, ya presentaba también parecia de la pierna derecha y según la paciente todo había tardado en llegar como al máximo punto de discapacidad en aproximadamente 8 días. No había presentado quejas de esfínteres hasta el momento que ella llegó al hospital de nosotros donde ya había hecho pues retenciones urinarias y ya también mencionaba imposibilidad para defecar. Esto es como la línea de tiempo en la que nos desenvolvimos iniciando desde el 14 donde le daba neurología a la valora, teníamos acceso pues como a ese CD del momento y veíamos pues en esa resonancia lo que ellos mencionaban que era como esa mielitis longitudinalmente extensa y pues convencía como esa imagen para eso, sin embargo porque por ser solamente una resonancia de cráneo se le solicitó del neurodéje completo y se revisaron algunos otros exámenes que traía extra institucionales donde hablaban pues de una hipervitaminosis y otras cosas que los hicieron pensar en ese momento pues allá en la otra clínica en algo paraneoplásico, tomografía de cuello y tórax y abdomen normales y en ese momento propusimos pues realizarle una punción lumbar. El 15 dentro de los estudios que se le solicitaron dentro de esos pues infecciosos como VIH, patotropos y otros fueron negativos pero nos reportaron como un valor crítico de HTLV1 en sangre y una prueba treponémica en suero también que fue positiva. Para el 16 ya teníamos esa resonancia magnética que confirmaba pues esa premisa con la que la habían remitido de esa mielitis longitudinalmente extensa y veíamos pues estas lesiones del Brackett Sporey Lesion que nos sugirió pues fuertemente un diagnóstico y aparte de eso pues decidimos realizarle una punción lumbar ese día. Nos habían reportado también una prueba no treponémica en sangre, con uno en dos diluciones y le hicimos el Western Blood también de HTLV en sangre que fue positivo. El líquido cefalorraquidio se le solicitó un BRL fue negativo, con esos mismos resultados igual no teníamos cómo descartar que la paciente no estuviera pues en el contexto de una neurolubes a pesar pues de que la imagen no fuera como la característica pero ya les voy a mostrar ahorita más adelante el líquido cefalorraquidio. Se le inició ceftriaxona, solicitamos como el concepto de infectología, quienes nos mencionaron pues que estaban de acuerdo con la conducta, que no existía como alguna contraindicación para iniciarle pulsos de esteroides y también le solicitamos un FTA en líquido cefalorraquidio que fue negativo. Aún así decidimos por él pues a favor de la paciente seguirle con el manejo con ceftriaxona. Para el 22 de ese mismo mes ella decía que con los esteroides pues realmente no había mejorado mucho. En ese momento decidimos dejarle pues un catéter de alto flujo para iniciarle plasma féresis que se iniciaron el 24, recibió dos PLEGS diarias y luego se espaciaron pues interdiarias. Nos reportaron ya también pues en sangre pues y en líquido unas antiacoporinas 4 que fueron positivas y también un HTL en líquido cefalorraquidio que se hizo por ella que fue positivo. Para el 28 ya llevaba aproximadamente tres, cuatro plasma féresis, describía una mejoría discreta más que todo como en la movilidad del miembro inferior izquierdo y el 3107 del 2023 recibió el quinto ciclo de plasma féresis y en ese momento digamos como por la evolución se decidió extender pues a siete recambios plasmáticos. Dentro de la revisión por sistema no había referido tampoco nunca pues algún síntoma que sugiere afección del área postrema, no tenía quejas visuales, no había presentado quejas sensitivas previamente ni tampoco déficit motores en el pasado. Las quejas del fin de fin 3 como les mencioné fue cuando ya nosotros la valoramos o cuando ya llegó pues a la clínica previamente acumulaba sola y realizaba inclusive actividad física y lo único que decía ahí como algo inespecífico es que había presentado un rash en el miembro superior izquierdo que se limitó con manejo tópico. El 708 del 2023 volvimos a valorarla, no refería pues empeoramiento, de hecho tenía pues como cierta mejoría subjetiva de la movilidad, ya presentaba como algunos episodios más que todo como de contracturas y de sacudidas pues involuntarias del hemicuerpo derecho, persistía con retención urinaria y fecal y en ese momento pues decidimos ya dejarle la terapia con la que la enviamos para la casa y que vamos a discutir más adelante. Este es el examen físico de ella en el que no me voy a detener mucho, acá en los nervios craneales lo único que tenía pues era como una disminución ahí pero con lentes mejoraba la parte pues de la agudeza visual y digamos que con este dibujo lo que les quiero mostrar es que había más que todo cuando se evaluaba el tren superior una pared de caciplegia pues del hemicuerpo izquierdo con signos de motoneurona superior y de hecho en el tren inferior también había como cierta afección bilateral predominaba algo pues en el hemicuerpo izquierdo y teníamos más hiperreflexia también de sí mismo hemicuerpo con una respuesta plantar extensora bilateral. El examen físico sensitivo tenía un nivel metamérico aproximadamente en C5 con hipoestesia del hemicuerpo derecho, tenía anestesia marcada también del hemicuerpo izquierdo, pérdida de la propriocepción y vibración de dicho hemicuerpo y le hicimos pues como un diagnóstico sindromático de broncecuar, ¿cierto? Estas son las imágenes de resonancia magnética que tuvimos nosotros en ese momento, acá va corriendo también pues el video en el que muestro el teos axial de esta paciente, acá a este lado está pues al lado izquierdo el teos agital donde alcanzamos a ver una mielitis longitudinalmente extensa que tiene pues inclusive ese punto brillante que les mencionábamos y que se alcanza a ver pues también en el axial T2. Esta es la comparativa del T2 sagital con el T1 sagital también en lo que les quiero mostrar acá es donde se ve pues el punto brillante más intenso, el punto más intenso en este T2 correspondía ya también a un área de hipointensidad que se empezaba a ver y que se extendía casi que desde el OBEX pues hasta la médula cervical en ese T1, esa es la imagen con su presión grasa de esta paciente donde se ha alcanzado a ver un edema marcado de toda esa médula cervical y este es el contraste pues de esta paciente, acá lo que estamos viendo es el gadolinio pues en la parte cervical, perdón, la resonancia cerebral pues de la paciente con la que casi que nos habían remitido y que se alcanzaba a ver pues también desde la misma parte cerebral, la captación con el medio de contraste acá en la médula cervical y como les mostré pues en este video, básicamente lo que se alcanza a ver pues es una captación de contraste también como muy difusa pero que alcanza a comprometer principalmente pues es como esta región central pues de la parte medular. Estos son como algunos estudios que se le hicieron pues a la paciente de los que ya les estaba contando, el líquido cefalorraquido con el inmunoensayo enzimático pues que fue reactivo para HTLV, esta es la prueba treponémica de esta paciente que también se hizo en líquido cefalorraquido la cual pues no nos arrojó un resultado positivo, las antiacoporinas 4 de nuestra paciente en suero que son positivas y se le hicieron otros estudios, en este caso fueron unos onconeuronales que se le hicieron a esta paciente que todos fueron negativos y se le completó con anticuerpos anti-MOC que también fueron negativos en suero. Acá de manera breve les muestro entonces como los exámenes más relevantes que se le alcanzaron a hacer a la paciente donde acá está resaltado pues el HTLV, los anticuerpos de HTLV tanto en líquido cefalorraquido como en sangre que se le hicieron y este es el líquido cefalorraquido o el citoquímico que tenía nuestra paciente con esta marcada hiperproteinorraquia, no tenía un consumo de glucosa y tenía 40 glóbulos blancos que de hecho por eso es que al inicio les decía que igual con este líquido cefalorraquido aún pues nada más con esta prueba treponémica y con estas pocas dilusiones decidimos en conjunto con infectología también dejarle manejo para neurólogos. Entonces digamos que en ese momento estas fueron las preguntas que nos hicimos era si esta mujer realmente tenía HTLV y adicionalmente tenía una enfermedad en el espectro de la neuromielitis óptica ¿Cuál era la real causante pues de su mielitis y qué tan frecuente aparte de eso es que el HTLV se presente de manera aguda? ¿Qué tan frecuente es que una infección viral pueda desencadenar por ejemplo neuromielitis óptica? Y quizás este fue como el que más nos inquietó a nosotros si el HTLV está relacionado con la aparición de epítocos contra antiaquaporinas 4 o inclusive anticuerpos antiaquaporinas 4 y si la íbamos a inmunosuprimir teniendo en cuenta que estábamos ante el contexto muy probablemente de una infección viral. Entonces yo quiero empezar mencionando y respondiendo como esas preguntas que nos hicimos en ese momento con algo acerca del abordaje pues de la mielitis o de la mielopatía. Lo primero es que este diagnóstico de mielitis transversa quizás en estos momentos ya sea algo obsoleto porque llevaba que fuera una fuente de errores diagnósticos muy amplia y que muchos pacientes definitivamente se trataran con esteroides sin ninguna necesidad como los que tenían causas metabólicas, deficiencias de vitamina B12 por ejemplo, las mielopatías espondilóticas por ejemplo o inclusive los ataques cerebrovasculares. Entonces lo ideal es que en estos momentos consideremos que existe una mielopatía que es todo ese proceso patológico que lleva a disfunción de la médula espinal y que están marcadas en estos dos grandes grupos que pueden ser no inflamatorias, que pueden incluir vasculares, metabólicas, tóxicas, entre otras y en lo que compete pues al menos para esta charla las causas inflamatorias que propiamente pues deberíamos de llamar las mielitis que en inflamatorio no necesariamente quiere decir que sea una causa autoinmune sino también puede ser una causa infecciosa. Todo debería partir entonces digamos con la definición temporal desde el inicio o al menos identificando ese nadir que es ese punto de máxima sintomatología. Si recordamos lo que nuestra paciente nos mencionaba aproximadamente como a esos ocho días de haber iniciado todo era que ya estaba francamente discapacitada lo que ya nos permite a nosotros localizar dentro de estas cinco posibilidades en un contexto subagudo. Y el diagnóstico que mencionan muchos textos es que es un diagnóstico clínico pero es porque nos va a permitir a nosotros también hacer ese diagnóstico topográfico poder identificar dónde está la lesión de nuestra paciente inclusive nos orienta así como lo hizo con ella a que estuviéramos ante un bronze quad por ejemplo pero que nos va a permitir a nosotros también hacer ciertas diferenciaciones cuando ya son un poco más distales comprometiendo por ejemplo el cono medular o la lesión de la cola de caballo inclusive pues sirviendo ese mismo examen físico para poder hacer esos diagnósticos diferenciales para alguien que quizás no esté como tan familiarizado con la parte pues del examen físico neurológico con situaciones como por ejemplo las radiculopatías. Lo que más nos importa entonces en estos momentos era como llegar a ese diagnóstico etiológico y quizás la epidemiología sea lo que nos va a ayudar a nosotros más en este contexto. Acá lo que les quiero empezar mostrando es este estudio retrospectivo que incluyó 450 pacientes en los que se les hizo pues resonancia magnética y líquido cefalorraquidio. Recuerden pacientes aproximadamente en un periodo de 5 años desde el 2010 al 2015 y lo que nos mostraba ya la epidemiología es que el 55% de todas estas causas de mielopatía que llegaban pues a este instituto o a esta clínica especializada eran inflamatorias que presentaban síntomas motores muy frecuentemente, síntomas sensitivos también y compromisos de esfínteres. Pero lo que quiero ser enfático acá con esto es lo que muestra acá esta tabla y que está acá subrayado con este recuadro rojo y es que en el contexto inflamatorio más de la mitad de estos pacientes se presentaban en un contexto subagudo y quizás no tan frecuente pero en un porcentaje no despreciable en un contexto crónico. Desglosando ya y tratando como de buscar cuáles son esas posibles causas en esta misma corte de pacientes las tres principales causas teológicas después de estas mielopatías inflamatorias o estas mielitis mejor dicho eran las esclerosis múltiple con el síndrome clínico aislado las causas idiopáticas y miren que en el tercer lugar con casi un 17-18% estaba el espectro de la neuromielitis óptica y dentro de las que clasificaban como otras pero que también se podían comportar como una causa inflamatoria las causas infecciosas eran hasta el 11% de esta misma corte. Entonces esto ya ha empezado como orientarnos un poco más o menos como de qué cosas estábamos pensando nosotros cuando nos enfrentamos a nuestra paciente y muy de la mano con ese mismo estudio que les mostré anteriormente en el 2022 publican este también en el que reúnen pues ya una gran cantidad de pacientes ya casi 1.200 pacientes que también se evalúan pues en un centro especializado en Estados Unidos llegaban con este diagnóstico de mielitis transversa de mielopatía dos o tres médicos expertos confirmaban pues el diagnóstico y también se podían encasillar en dos grandes grupos donde vemos que definitivamente las causas inflamatorias eran las principales hasta un 65% y nuevamente entre esos tres primeros diagnósticos que deberían de considerarse en ese momento estaba la esclerosis múltiple con un síndrome clínico aislado las causas idiopáticas y vuelve y juega el espectro de la neuromielitis óptica con un 11% y dentro de este espectro de neuromielitis óptica el 70% eran seropositivos entonces para los efectos de esta charla también y como el enfoque que se le dio a nuestra paciente les quiero mostrar cómo se comporta realmente en el tiempo tanto la neuromielitis óptica como las causas infecciosas para el espectro de neuromielitis óptica la media de edad es más o menos de 43 años para este estudio y algo que no es para nada despreciable es que el 37% tenían raza negra diferente a lo que pasaba con las causas infecciosas que tenían una media de aparición un poco más temprana más o menos de 25 años con intervalos intercuartílicos que eran un poco más estrechos para el espectro de la neuromielitis óptica sin embargo un poco más amplios para las causas infecciosas en esto es lo que quiero enfatizar un poco más y es que cuando estábamos ante una causa inflamatoria que muy potencialmente era una causa inflamatoria autoinmune como la neuromielitis óptica se comportaban o tenían un nadir que los permitía clasificar pues en un contexto subagudo casi en el 45-50% de estos pacientes diferente a lo que pasaba con las causas infecciosas que la mayoría terminaban encasilladas pues acá en el contexto agudo y viendo cómo se comportan pues estos pacientes y cuáles eran como las etiologías de esas causas virales afortunadamente acá también se presentaron pacientes que tenían HTLV1 y mire que como se comportaba pues acá era el 100% de las veces como una mielopatía más crónica lo que ya también da pie como algunas cosas que van a alimentar un poco esta discusión el líquido cefalorraquido sigue siendo también importante en el enfoque de estos pacientes con esta patología es indispensable para la microbiología para usted buscar esos diagnósticos diferenciales infecciosos por ejemplo sin embargo para esta corte la pleocitosis y la hiperproteinorraquia no es que sea como lo más sensible para usted poder hacer esa diferenciación entre causas inflamatorias y otras causas por ejemplo isquémicas espondilóticas porque simplemente nada más por esa disrupción por ejemplo de esta barrera hematomedular las proteínas se pueden liberar ¿cierto? inclusive pues el mismo ataque cerebrovascular se comporta como un evento proinflamatorio y elevar células pero sí es importante que quiero también como dejar como mensaje para llevar a casa es que en este contexto también para hacer esta misma diferenciación las bandas oligoclonales y la producción e inclusive pues el índice de inmunoglobulinas G creo que es como lo más indicado y lo que puede ser un poco más específico para poder hacer esa misma diferenciación y que deberían de ser como esos exámenes que también deberíamos tener en cuenta en el momento pues de que enfoquemos este tipo de pacientes lo otro es que la resonancia también nos ayuda a nosotros bastante y muy probablemente así como lo muestra pues esta gráfica que es muy ilustrativa donde nos localiza pues qué sitios de la médula es donde más se afectan en las diferentes causas que pueden haber de mielopatía para esta corte que se estudió pues en el 2018 y hablando en este caso pues de las causas inflamatorias digamos que la parte posterior la parte lateral pero principalmente la parte central como lo muestra pues esta este mapa de calor es lo que más orienta que estemos ante una causa inflamatoria y cuando uno contrasta de hecho con lo que la literatura publica acerca de las otras causas como por ejemplo las vasculares más que todo hablando de las causas de las fístulas por ejemplo arteriovenosas o las arteriodurales si se ve pues que definitivamente sus pacientes pueden tener también un compromiso un poco más central pero con un compromiso que también va mucho más allá de la médula torácica inclusive llegando a la parte pues ya lumbar entonces conocer estos patrones es muy importante y eso ha motivado que inclusive pues algunos textos como este artículo que se publica en las clínicas norteamericanas de radiología nos digan a nosotros que con la resonancia también de 1.5 3 teslas podamos orientar también ese diagnóstico diferencial y hablando en lo que para esta charla importa pues este compromiso más central y como lo mostraba también la diapositiva anterior orienta mucho a que estuviéramos ante una causa inflamatoria e insisto una causa inflamatoria no necesariamente autoinmune sino también infecciosa resumiendo entonces un poco y como hicimos nosotros también o como nos acercamos a este abordaje o acercamos a este abordaje diagnóstico todo entonces debería partir con ese perfil temporal que la mayoría de los estudios pues que inclusive estos dos que les traje muestran que es lo que mejor rendimiento tiene para poder hacer ese diagnóstico etiológico el examen físico igual pues que estos factores desencadenantes son cosas que no pueden faltar pues para nada en ninguna patología que tenga que ver pues con el sistema nervioso central y el patrón de resonancia magnética también orienta bastante y ya resumiendo un poco pues esas cosas hiperagudas más que todo como vasculares tipo ACV y en el contexto de nosotros que recordando que nuestra paciente tuvo un adir muy subagudo las causas inflamatorias fue lo que nos hizo llevar pues como a que le pidiéramos estos exámenes en esos diagnósticos diferenciales entonces que nosotros planteamos con resumiendo pues todo lo anterior pensamos pues en el espectro de la neuromielitis óptica y resumiendo un poco pues como la epidemiología y a grandes rasgos recuerdo pues que son como o responde a una de cada tres de las enfermedades que se presentan en el sistema nervioso central que tienen una causa inflamatoria autoinmune y que va a predominar así también como lo mostraban estos estudios principalmente pues como en poblaciones asiáticas pero un rol muy importante va a tener también la raza negra o como lo definen algunos textos no blancas con una incidencia que va más o menos de cuatro a trece casos por cien mil habitantes en estos momentos lo que tenemos nosotros para hacer este diagnóstico son estos criterios que están publicados en el dos mil quince que nos digamos nos sitúan en dos posibles escenarios en pacientes cero negativos y en pacientes cero positivos cuando reunimos también como las características clínicas en lo que ellos mencionan acá como características clínicas digamos que resumiendo un poco lo que pasó con nuestra paciente y teniendo en cuenta que si le hicieron las antiaquaporinas cuatro con el mejor método de detección disponible que son en el estudio basado en células y aparte de eso cumpliendo al menos con el criterio número uno ya tenía una mielitis aguda uno podría decir pues si definitivamente esta paciente tenía un espectro una mielitis como enfermedad dentro del espectro de la neuromielitis óptica aunque siendo un poco estrictos lo que sí se debería hacer es descartar siempre pues estos diagnósticos alternativos que se proponen acá y que de hecho algunos como que son muy intuitivos pues realmente no habían como cosas para pensar pues en una sarcoidosis digamos que el cáncer pues también se nos adelantaron un poco solicitándole algunos otros estudios y más que todo como cuando se presentan con síndromes diencefálicos anticuerpos o con neuronales como los antima sin embargo pues recordemos que igual se le hicieron a la paciente y fueron negativos pero nos quedan esas causas infecciosas y entre esas causas infecciosas pues nosotros dentro de todo lo que le solicitamos había salido negativo excepto pues el HTLV y a pesar de que se reportan millones de infecciones por HTLV hay algo que es muy particular y es que aproximadamente el 2 al 5% de esos pacientes desarrollan HTLV o para parísima espástica tropical o lo que se conoce pues como la mielopatía asociada al HTLV esto dentro del complejo neurológico HTLV es casi que la punta del iceberg es lo que nosotros conocemos aunque no es como lo más frecuente pero puede ser pues una gran cantidad si comparamos con los millones que pueden estar infectados sin embargo lo que se menciona con esto es que es de una progresión larvada y aparte de eso pues no es como usual que tengan una presentación aguda o súbita por ejemplo lo otro es que de lo que más he hablado pues es que el HTLV uno es como el responsable de la mayoría de las presentaciones clínicas que hay dentro del complejo neurológico pero también se ha descrito que el HTLV puede estar asociado inclusive al desarrollo de patologías como lo muestra esta tabla patologías inflamatorias autoinmunes sistémicas y de hecho pues en la literatura quizás también como cierta relación con algunas autoinmunes del sistema nervioso central aterrizando un poco como estos datos a la parte pues ya nuestra latitud en centro y de suramérica hablando de países como Brasil Perú y en el caso de nosotros Colombia la seroprevalencia es como muy similar aproximadamente aproximadamente 2 a 8% es lo que se describe y para Colombia en el 2015 más o menos 1400 casos nuevos y Antioquia era como esas principales ciudades en las que se presentaban esos nuevos reportes nosotros tenemos entonces por el ministerio de salud y protección social este algoritmo en el que nos proponen que todos estos pacientes que tengan manifestaciones clínicas conocidas por la infección HTLV o que tengan cualquier otro factor de riesgo dentro de los cuales hay unos como tan no sé que uno pensaría tan inofensivos pero que realmente pueden ser o contribuir a la infección como nada más tener un antecedente familiar de un paciente con la misma infección lleva a que se le solicite prueba o se le recomiende solicitarle prueba con anticuerpos a este tipo de pacientes y que en caso de que sea reactiva se confirme con alguna de estas que están acá sea Western Blood sea LIA o sea PCR o las que tengamos disponible para hacer la confirmatoria para usted poder decir que tiene un paciente infectado o que tiene un paciente portador ¿cierto? lo que tenemos nosotros para estudiar el líquido cefalorraquido son estas pruebas en este estudio que es algo viejito pero me pareció muy interesante que se publica Neurology en el 2001 lo que hace es mostrarnos que el valor predictivo negativo de algunas pruebas que utilizamos nosotros también en sangre son muy útiles también para realizar en líquido cefalorraquido resumiendo un poco la ELISA por ejemplo tiene una sensibilidad de casi el 99% casi el 100% en líquido cefalorraquido con especificidades que van hasta el 41% por lo que es una prueba de tamizaje muy útil y como pruebas confirmatorias la PCR con sensibilidades que van hasta el 93% y sensibilidades del 93% especificidad del 85% pero con otras que también ya están reportadas y que de hecho pues están disponibles en la clínica las que se realizan por ella o las que se realizan por CLIA que son métodos confirmatorios con sensibilidades que van del 96% y especificidades hasta el 97% ¿por qué les muestro esto? porque si bien el algoritmo anterior lo que nos decía nosotros es que usted con evaluar pues el paciente teniendo sintomatología y nada más con estas pruebas de sangre usted podría decir que el paciente tiene pues una infección por HTLV hay un postulado digamos hay una corriente que es un poco más estricta estos son los criterios que publica la OMS y que de hecho también estas mismas guías colombianas adopta no del todo pero que tiene pues como cierta parte de lo que ellos proponen donde ya nos dicen que idealmente nosotros deberíamos de confirmar que nuestro paciente tiene el HTLV también en el sistema nervioso central mediante pruebas confirmatorias como ellos proponen acá en líquido cefalorraquido y en suero o inclusive pues si usted tiene una PCR en sangre o en líquido cefalorraquido acá me quiero detener un poco y quiero insistir en esto también y es que la clínica que ellos mencionan que debería de cumplir este paciente al menos para que sea un caso de paraparecia espástica tropical o de mielopatía asociada al HTLV es que sea una paraparecia espástica valga la aparente redundancia que sea no remitente y que aparte de eso pues el paciente ni siquiera tenga síntomas sensitivos o que si se presentan sean tan sutiles que usted ni siquiera sea capaz de definir un nivel sensitivo lo que se iba a marcar el cuadro clínico de estos pacientes es más como ese compromiso urinario y el compromiso fecal y que de hecho pues era como de las cositas que también nos hacía pensar a nosotros que a pesar de que estuviera pues esas pruebas positivas en esta paciente no era como que nos orientara mucho y nos hiciera dudar como buscar realmente como cuál era la frecuencia de qué tan agudo se podía presentar también pues este cuadro clínico entonces respondiendo a esa misma pregunta y sumándole otra y es como qué tan frecuente se pueden producir hiperintensidades entre dos pacientes que tienen HTLV les traigo este estudio que lo que hizo fue con estos 38 pacientes ver cómo se comportaba la resonancia magnética de pacientes infectados y que tenían mielopatía por HTLV1 lo que clásicamente la literatura describe es que se puede ver una resonancia normal pero casi en un 34 o 40% atrofia del cordón y miren que eso es como lo más importante y lo que les quería resaltar y es que no es un porcentaje muy alto 8% presentado en hiperintensidades en T2 que se caracterizaban por tener aparte de un curso agudo tener una discapacidad mucho más marcada que esos pacientes que tenían atrofia o que tenían imagen normal con marcadores de inflamación intratecales mucho más elevados y en concordancia con esto ya este autor que se llama pues el apellido Nakagawa que publicó este artículo en 1995 ya se había adelantado un poco y había evaluado en estos 156 pacientes con HTLV1 cómo era el curso de su infección y de su mielopatía y lo que se vio es que la mayoría tenían un curso crónico y solamente 14 de estos pacientes tenían un curso agudo subagudo lo que daba en porcentajes aproximadamente 9, 9.1% que se caracterizaban también por tener títulos altos en líquidos cefalorrequidos anticuerpos y tener marcadores de inflamación que en este caso utilizaron la neopterina pero que ya también pues comparado con este estudio que está acá a la izquierda ya nos decía a nosotros que definitivamente pues esas presentaciones agudas o subagudas no eran como lo más frecuente y ya que tuviera pues hiperintensidades o que tuviera esas lesiones en la resonancia ya tampoco era que gustara para que fuera digamos como la causante pues de su cuadro clínico ¿cierto? Ilustrando entonces que definitivamente el curso es crónico les traigo este estudio que es un poco viejito pero que es muy importante evalúa aproximadamente 123 pacientes en un periodo de tiempo muy largo de hecho casi hasta 40 años más o menos y lo que ellos encontraron acá es que el 50% de todos estos pacientes empezaban a acumular discapacidad más o menos al año 6 3 y 21 con diferentes pues escalas de discapacidades y discapacidades un poco más severas hasta SS CD10 pero no referían tampoco recaídas en estos pacientes de hecho si vemos este Kaplan-Meyer la parte aguda no es que fuera como lo que más se marcara digamos esta corte y si mencionaban que existían algunos marcadores de peor pronóstico como la carga provilar más elevada o pacientes que tuvieran 50 años pero que realmente ya también ilustraba pues a que definitivamente lo que dice la literatura acerca del HTLV que puede ser más crónico que definitivamente se caracteriza por ser crónico pues se orientaba bastante ya a eso acá entonces les muestro este trabajo que se publicó pues en el 2023 lo que hace es mostrarnos que definitivamente pues esa resonancia sí se comporta más que todo como con esa atrofia de la médula torácica que quizás puede comprometer también la parte cervical más como por degeneración valeriana ascendente y que aunque es raro sí valía la pena reconocer pues que algunos pacientes podían hacer como ese compromiso también en hiperintensidad en T2 más que todo central y estos mismos autores proponen que en algún contexto pues en el que se tenga un paciente con sospecha de neuromilitis óptica inclusive en un área endémica por ejemplo un buen punto de una buena práctica clínica es solicitar tanto el HTLV1 empezar a considerar este diagnóstico diferencial y solicitar los anticuerpos antiacuaporina 4 la pregunta entonces que nos hicimos es bueno qué tan frecuente es que una infección desencadene o preceda pues estos ataques de neuromilitis óptica y trayendo pues esta corte multicéntrica con 175 pacientes lo que encontraron fue que se precedía hasta en el 30% de las veces en los pacientes cero positivos para antiacuaporinas 4 hasta en un 18% en los cero negativos y en este estudio que publica el doctor Winker Cook en Neurology en el 99 también lo que nos muestra es que un porcentaje para nada despreciable de pacientes que tenían un curso monofásico un 30% presentaban una infección viral previa y hasta un 23% de los pacientes que tenían recaídas también entonces eso ya también nos hizo a nosotros pensar si definitivamente esto que mencionaba la literatura de que el espectro de la neuromilitis óptica y el HTLV fueran una causalidad o el HTLV fue más como el causal de esa neuromilitis óptica y no tanta la casualidad y nos llevó pues a que revisáramos esta literatura y les traigo entonces a cabo algunas cosas como para empezar a responder eso este primer estudio que se publica en la revista de esclerosis múltiple en el 2008 tuvo como objetivo evaluar y replicar pues como esa técnica de anticuerpos o detección de anticuerpos de antiacoporina 4 en una corte francesa que realmente tenía una endemicidad para nada despreciable para el HTLV 68 pacientes que tenían neuromilitis óptica diagnosticados con los criterios de Winker-Cugui 95 controles y textualmente lo que la interpretación del estudio dice es que ninguno de estos pacientes de manera muy notable fueron positivos para HTLV eso en otro estudio en el 2009 en la misma revista de estos pacientes donde se quería era como mirar el perfil inmunológico de lo que para esa época se consideraba la variante óptico espinal de la esclerosis múltiple y se comparó con pacientes que tenían anticuerpos urinas 4 positivo incluyeron 191 pacientes y lo que se alcanza a ver pues es que en esta isla que es la Kyushia Island de Japón que también tenía una endemicidad para nada despreciable para HTLV era que ninguno de estos pacientes presentaba seropositividad para el virus entonces en el 2012 estos investigadores ya tratando también de responder esta pregunta lo que decían era si en un país como por ejemplo Brasil donde tenían alta prevalencia para HTLV y espectro en neuromielitis óptica se podía detectar también como esta premisa que en algunos textos se mencionaba de la relación que había con el virus y de desarrollar no solamente autoinmunes sistémicas sino también en el sistema nervioso central y lo que hicieron fue tomar pacientes con neuromielitis óptica tanto seropositivas como seronegativas y pacientes con paraparecia espástica tropical y HTLV1 asintomáticos y no encontraron que hubiese ninguna relación ninguno de los pacientes con espectro de neuromielitis óptica fue positivo para HTLV ni viceversa entonces ya lo que nos dicen y resumiendo un poco esta parte de la literatura es que definitivamente es muy difícil de hecho asumir o que la fisiopatología del virus llevará a que estos pacientes tuvieran como causalidad el desarrollo pues de espectro de neuromielitis óptica y lo único que muestra es que es un infortunio pues son personas muy desafortunadas que adquieren estas dos enfermedades por si queda dudas y digamos existe como la posibilidad de que algunos nos preguntáramos como bueno quizás no desarrollan por los anticuerpos pero puede estar relacionado con espectro de neuromielitis óptica seronegativa acá lo que quiero traer como curiosidad pues es este estudio que fue el que resumió o que reunió un poco más pacientes que los otros que encontré en las antillas francesas que también tiene una endemicidad que no es despreciable para HTLV y reunieron casi 40% de pacientes seropositivos asintomáticos y 62 con parapareces pástica tropical les hicieron evaluación oftalmológica y se vio que ninguno hacía neuritis óptica entonces quizás en lo único en lo que se puede aparecer es como en el desarrollo de la mielitis y por eso es que algunos autores también después de revisar pues como la literatura mencionan que puede ser más como una neuritis óptica para parecia espástica tropical pero hay con unos unos patrones que van a llevar pues a que se pueda hacer la diferenciación así como recordando pues un poco la neuroimagen de nuestra paciente se pudo hacer dentro de la clínica antes del patrón es subagudo pero progresivo aparte de eso no van a presentar recaídas los pacientes no presentan neuritis óptica y acá tengo interrogado que son raras porque no falta pues el que busque en podnet neuritis óptica htlvi encuentre algún caso clínico reportado después de que se hicieron varios estudios y no encontraron pues ninguna asociación pero probablemente no hagan neuritis óptica por lo que hay menos realce con el medio de contraste también para estos pacientes y lo otro es que si bien puede haber también compromiso central no comprometen o no hacen un patrón en h como si lo puedan hacer patologías como por ejemplo el Mugat lo que más hacen es como el compromiso de los funículos laterales y algo que nos pareció muy relevante es que no se encuentra necrosis central ni pseudocilingomelia que se describe muy ampliamente pacientes con espectro de neuromilitis óptica en el Bright versus ningún paciente con Mugat y cuando se comparaba con otras causas de mielopatía y de mielitis por ejemplo en este trabajo que se compararon con esclerosis múltiple las BDSL tenían una especificidad hasta el 99% y pues eso fue algo que encontramos inclusive en nuestra paciente entonces a este punto le quedan dos minutos era pensar qué tratamiento le íbamos a dejar a nuestra paciente y acá entonces nos basamos más que todo como en que haya realizado pues mielitis acá en este trabajo lo que se ve es que los pacientes que realizan mielitis son los pacientes que tienen más riesgo de recaer más pronto y que aparte de que recaen más pronto son pacientes que tienen también más posibilidad de que con esas recaídas como lo demuestra este corte hagan recaídas y que acumulen un poco más de discapacidad si comparamos con otros trabajos en esta corte mexicana pues estos pacientes también a medida que hacían más recaídas más discapacidad también acumulaban pero si se retrasaba pues el tratamiento de esta paciente pues definitivamente íbamos a llevar a que tuviera también peor desenlace entonces basándonos un poco como en la fisiopatología lo que hicimos nosotros y pensando también como el que le entregaran más fácil un medicamento diferente por ejemplo al eculizumab fue tratar pues como de atacar esta parte de la producción de anticuerpos y nos basamos en esta literatura donde veíamos pues que definitivamente el rituximab por ejemplo en este metanálisis tenía mejores desenlaces cuando se utilizaba neuromilitis óptica y en este otro trabajo también con 85% de libertad de recaídas le iniciamos pues el rituximab y a pesar pues de que pensábamos como íbamos inmunosuprimir a una paciente que tenía un virus acá pues definitivamente a pesar de que estábamos depletando estas células B digamos que se conservaban todavía alguna producción de interleucinas proinflamatorias y no inflamatorias y que definitivamente todos estos plasmablastos por ejemplo negativos para CD20 podían todavía proteger y dar algo de inmunidad humoral a esta paciente y que algo que también se plantea es que el virus puede ser inmunosupresor pero que esta inmunosupresión solamente se ha demostrado en pacientes que tienen leucemia linfoma de células T y que es más que todo cuando se expresa por ejemplo este factor de transcripción que lleva a que se expresen más interleucinas y la TGF beta y que digamos sea más antiinflamatoria pero también en estos pacientes con paraparecia espástica tropical se expresa un poco más TH2 que lleva a que se produzca más estrongiloideasis entonces realmente es como una inmunosupresión que no es tan objetiva realmente y lo otro es que estábamos protegiendo realmente el contexto pues de la defensa que tenía la paciente de linfocitos TCD8 nos estábamos suprimiendo pues la inmunidad celular y sin suprimir pues esa inmunidad celular también estábamos dándole a la paciente que tuviera la capacidad de defensa contra células tumorales y que por ejemplo lo que se ve es que cuando se sobreexpresa más CD4 porque no hay CD8 pues es que hay más probabilidad o más posibilidad de que desarrollen la leucemia linfoma y lo otro es que estos trabajos que justifican también utilizar algo de inmunosupresión en estos pacientes lleva a pensar pues que realmente puede que no sea como tan contraproducente como por ejemplo el Hamlet donde utilizaron esteroides y acá en este otro trabajo que de hecho ya tiene un estudio fase 3 donde utilizar homogamulizumab también lleva pues que con este anticuerpo monoclonal se disminuyeran células CD4 entonces ya como conclusiones lo que les quiero con lo que quiero finalizar es esto es que pues el HTLV realmente pues no es usual que tenga una presentación aguda o subaguda pero que pueden confundirse pues en la práctica clínica y que abogando un poco como hace buen punto de práctica realizar anticuerpos antiacoporina 4 y HTLV al menos en áreas endémicas y en el trópico donde se puede presentar pues la infección digamos que puede justificarse un poco pero hay cosas pues que pueden orientar a que puede ser más la misma infección que una neuromielitis óptica y al menos en el contexto de nuestra paciente que aunque descrito no hay evidencia y de hecho pues todo lo que encontramos era que todo apuntaba que era más un infortunio que esta mujer tuviera tanto neuromielitis óptica como HTLV y ya esto era lo que traía para presentarse gracias Santiago nos queda un poquito de tiempo para la discusión Jorge no sé qué plan tienes para la discusión mucho quisiera inicialmente hay un par de preguntas que podemos discutir más adelante inicialmente me gustaría escuchar la lo que tiene la doctora María Inés Gaitán para comentar acerca de las nuevas dianas terapéuticas que se proponen en la infección hola gracias por invitarme primero me gustaría por ahí reflexionar un poco muy linda la presentación un poco sobre el caso creo que es un caso interesante yo diría que tiene muchas banderas rojas para pensar que este caso es HAM-TSP que es una mielitis por HTLV si bien como vos decías recién existen los casos de NMO like o mielitis NMO like que pueden ser por HTLV 1 lo cierto es que suelen ser bilaterales comprometer miembros inferiores ser simétricas esta paciente tenía compromiso principalmente unilateral eso va en contra sobre ser simétrico y en la resonancia magnética de estas lesiones que pueden ser agudas por HAM y que pueden parecer una NMO en general la afección es bilateral y central y es torácica no suele tener como por ahí tenía esta paciente compromiso cervical por supuesto es mucho más frecuente como dijiste también la progresión es aguda y lenta pero bueno existen estos casos mucho más agresivos con mucha carga viral que pueden dar un inicio agudo lo que me gustaría además decir es que la coaporina 4 es muy específica hecha del modo que le hicieron ustedes o sea que es claro que la paciente tiene una neuromielitis óptica y que el anticuerpo sea positivo en el líquido cefalorraquí o para HTLV 1 no significa que la paciente tenga la infección anti-SP porque digamos la proporción de anticuerpo en el líquido cefalorraquí tiene que ser muchísimo mayor en comparación al suero y si entendí bien el cuadro no quiero decir una cosa por otra pero si entendí bien el cuadro en el líquido vos dijiste que tenía 296 y en el suero 302 con lo cual es menor en el líquido que en el suero si entendí bien y eso debería ser inverso debería ser mucho mayor en el líquido cefalorraquí o que en el suero para pensar que puede tener algún rol patogénico eso así que estoy de acuerdo que el diagnóstico es neuromielitis óptica y un comentario más en relación a eso es que es una mujer de 72 años que si bien todo lo paraneoplásico le dio negativo las neuromielitis ópticas en las mujeres grandes de esa edad pueden ser paraneoplásicas puede ser un inicio por más que la cuapulina 4 sea positivo por lo cual por ahí monitorear la futura con relación al tratamiento para HHAMTSP o la mielitis por la espástica todo depende de la evolución que tenga pero principalmente las que tienen evolución crónica y progresiva el tratamiento es principalmente sintomático no hay evidencia de que haya un tratamiento para la parecida espástica tropical subaguda acá nosotros tenemos un trial con terifronomida son terifronomida 14 miligramos por día la terifronomida es un tratamiento que se usa para la esclerosis múltiple y que inhibe la síntesis de pirimidina y lo que mostró Steve Jacobson que creo que está conectado junto con su equipo de trabajo es que lo que puede hacer esta droga en cultivos celulares es disminuir la cantidad de CD4 y CD8 que son principales activos que participan en esta infección y el desarrollo de la mielitis por HTLV además de disminuir la carga viral entonces lo que están haciendo es este ensayo fase 1 o 2 donde están tratando los pacientes con terifronomida durante 9 meses y después lo hacen durante 3 meses ese es el trial que hay acá en NIH el resto de los pacientes son seguidos por su historia natural de la enfermedad y se indica tratamiento sintomático y tratamiento de rehabilitación cuando la instalación es más aguda o más agresiva hay reportes de cuando puede ser NMO-like como lo que presentaste vos ese artículo que presentaste que es bastante nuevo es muy interesante se pueden hacer cursos de corticoides y está recomendado hacer cursos de corticoides pero bueno básicamente eso es lo que tenemos nosotros ahora ese trial con terifronomida gracias doctora ahora hay una serie de preguntas en el chat hay una pregunta que se ha repetido de manera reiterativa y es porque ese uso se triaxona en lugar de penicilina cristalina Santi pues igual creo que utilizar las triaxonas no está mal porque bueno igual este estudio creo que es francés mostró que sí era efectivo y aparte de eso nosotros no lo utilizamos ni siquiera la dosis que el mismo estudio plantea que era de 2 gramos cada 24 horas sino que lo utilizamos a dosis de neuroinfección que fue los 2 gramos cada 12 no es que haya reportado pues o que se haya reportado hasta ahora como resistencia y pues realmente no es que nos haya ido tampoco mal con el tratamiento Exacto hay otro par de consideraciones que hemos tenido en nuestra ecología inicialmente los infectólogos han hecho un par de estudios en Antioquia y han demostrado que las MIG de la penicilina cristalina que se consigue habitualmente en nuestro departamento no son suficientes para alcanzar esa capacidad bactericida de la penicilina cristalina y en segunda situación los pacientes que tienen penicilina cristalina pues necesitan una infusión continua lo que hace que la el fenotipo o el tipo de tratamiento se requiera en el ámbito hospitalario por el contrario la ceftriaxona en muchas ocasiones se puede hacer en medicina domiciliaria entonces basado en esas consideraciones a veces lo hacemos ambulatorio hay otra pregunta acá que dice creerían que los sanas podrían ayudar para pensar en más una que otra las inflamatorias y pensarían si servirían para pronóstico bueno los sanas yo creo que son uno de los paraclínicos que más se piden de manera inadecuada en medicina los sanas pues son un marcador como ustedes bien saben altamente sensibles en lupus elitomatoso sistémico pero son muy poco específicos entonces desde mi óptica uno simplemente con una revisión por sistemas adecuada extensa puede saber qué paciente necesita unos sanas y quién no un paciente que no tenga unas manifestaciones típicas de lupus como artritis alopecia eritema malar u otra cosa que ustedes ya bien saben no necesita unos anas simplemente por tener una mielitis porque no podría hacerse un diagnóstico lupus eritematoso sistémico hay otra pregunta acá que dice podemos considerar la neuromilitis óptica la enfermedad más de latinoamérica y específicamente el caribe directamente relacionado con la ubicación geográfica y la respuesta es sí hay un par de estudios o creo que tres ya hay un estudio de martinica un estudio de venezuela y un estudio que hicimos nosotros en colombia donde se demuestra que la prevalencia de la neuromilitis óptica en nuestra región en colombia es casi similar a lo que se encuentra de esclerosis múltiple mucho entendiendo que la esclerosis múltiple es mucho más poco prevalente en colombia que en latitudes lejanas del trópico en colombia la prevalencia de la esclerosis múltiple está en 3 7 y 10 y la neuromilitis óptica está alrededor de los 5 entonces es una enfermedad mucho más frecuente en el caribe que en otras latitudes la neuromilitis óptica y por último dice aquí cómo se realiza el seguimiento de los pacientes con infección por htlb y que no tienen síntomas neurológicos la infección sistémica por htlb es una infección altamente prevalente sobre todo en estos países Santiago creo que lo dijo es frecuente tener cero prevalencia para dicha infección puede llegar hasta el 8 o 15 por ciento en países como el nuestro básicamente el seguimiento es simplemente clínico porque la gran mayoría de los pacientes no tienen ninguna manifestación clínica relacionada con la enfermedad Jorge hay una pregunta que es interesante que es la pregunta del doctor Carlos Mora y es acerca del virus de esten bar y en ese sentido quería preguntarle a la doctora Gaitán que también trabaja en esclerosis múltiple y trabaja en el instituto nacional de los estados unidos en problemas de inmunología cómo considera la persistencia o la reactivación o la activación inmunológica con el virus de esten bar virus en el contexto de estas enfermedades neurológicas por lo menos para esclerosis múltiple se sabe que es una condición sine qua non digamos todos los pacientes con esclerosis múltiple tuvieron Epstein bar pero no es la causa de la enfermedad nosotros no vemos reactivación del virus Epstein bar ni en esclerosis ni en los pacientes que debutan con esclerosis múltiple ni en los pacientes con neuromielitis óptica digamos si es una los pacientes que tienen esclerosis múltiple han tenido en general mononucleosis como la mayoría de la sociedad pero todavía no queremos que haya evidencia suficiente para decir que la Epstein bar es el causante de la esclerosis múltiple Jorge no sé si estás ahí una pregunta desde el punto de vista manejo para el paciente y la pregunta es no solamente para ustedes ahí en la en Medellín pero también para la doctora Gaitán ustedes básicamente iniciaron tratamiento con rituxomab es una paciente que va a estar inmunomodulada por un tiempo bastante prolongado ¿cómo piensan hacer el monitoreo de la actividad del virus HTLV1 en presencia de una depresión o de una reducción de las células B sí gracias profesor una muy buena pregunta que posiblemente no tiene una respuesta basada en la evidencia por lo que precisamente dije con antelación todos estos casos o mejor dicho estos casos no son evaluados a la luz de la evidencia entonces desde el punto de vista biológico o inmunológico creemos que las células B no están directamente implicadas a ver yo sé que hay una mala concepción acerca del sistema inmune porque por fines educativos tratamos de discriminar el sistema inmune entre varias vertientes entonces creemos que las células T van por un lado y las células B van por otro lado y el sistema inmune innato va por otro lado así es como lo hemos establecido desde el punto de vista educativo pero yo creo que todo eso es un conjunto si entonces si una de esas aristas falla el resto fallan pero lo que se conoce es que quien está directamente implicado en el control del HTLV son las células T especialmente las células T CD4 entonces en vista de que tiene una enfermedad muy grave que es la neuromilitis óptica que le puede causar una muy grave discapacidad que todos conocen cuál es es la ceguera y la cuadriplejía y en vista de que su enfermedad está controlada por células que son de predominio fenotipo T pues decidimos hacer el tratamiento con con depresión de CD20 si esto es una cosa que no está descrita en la literatura pero creemos que es lo lo menos malo que le puede pasar a la paciente que fue básicamente lo mismo que decidimos cuando decidimos tratarla para una neurocifiles entre comillas de la cual no se puede dar fe que tenga con certeza hemos tenido unos tres o cuatro pacientes de igual manera con edades muy avanzadas en las que no sabe qué es lo peor si es permitir que la inmunosensencia haga su trabajo o que le pongamos un medicamento de pletor de células CD20 pero lo que sí se sabe con certeza o de alguna manera se sabe de las cortes es que la neuromilitis óptica no hace la inmunosensencia que conocemos con la esclerosis múltiple y que siempre que se suspende el tratamiento de la neuromilitis óptica tarde o temprano va a recaer entonces yo sí que estoy convencido y puede que me equivoque es que todo paciente que tiene neuromilitis óptica necesita tratamiento el resto de la vida porque no hay un biomarcador que te diga cuál es el momento adecuado para hacer la suspensión uno no puede medir desde donde conozco uno no puede medir el estado de inmunosensencia de un individuo para suspender un medicamento inmunosupresor doctora Gaitán cuál es su opinión acerca del tratamiento con rituxomab en esta situación que yo estoy completamente de acuerdo con Jorge y con Santiago en cómo lo manejaron pero desde el punto de vista biológico o virológico qué opinión tiene acerca del tratamiento con rituxomab y la condición secundaria que ella tiene que es el HAM y HTLV1 yo creo que el tratamiento indicado es el correcto creo que ella es lo que se llama un portador del HTLV1 no creo que sea enfermedad no creo que ella tenga la enfermedad así que estoy de acuerdo con tratar la neuromilitis óptica y y bueno lo que se puede hacer es hacer digamos control pero no no me parece que eso tenga que de ninguna manera que ella sea portadora de HTLV no debe impactar de ninguna manera en su trabajo en su tratamiento o en su enfermedad de base que es muy grave muchas gracias hay una pregunta importante que está expuesta por el doctor Gustavo Ramos y es importante mencionarla aquí porque esta reunión incluye no solamente clínicos e investigadores en Colombia pero también tenemos el honor de tener colegas de Ecuador de Perú aún de México basado en la estadística del webinar y de Chile entonces esa es una área de Latinoamérica que tiene alta prevalencia de HTLV1 y una de las preguntas que hace el doctor Ramos que está basado en Cali es ¿qué oportunidad tienen pacientes latinoamericanos para ser incluidos en estudios clínicos en el Instituto Nacional de los Estados Unidos? Muchas gracias por esa pregunta yo ahí puse mi mail de contacto me pueden contactar así los puedo contactar directamente con la coordinadora de investigación de HTLV1 que tenemos acá para ver qué posibilidades hay y también hay un programa que no está dentro de nuestra de nuestra rama digamos pero que hace seguimiento internacional es un programa internacional que también los puedo poner en contacto con ellos pero que me escriban a mí yo los puedo redireccionar con la research coordinator de HTLV a ver qué posibilidades hay para pacientes que vienen que viven en el exterior una pregunta desde el punto de vista neuroinmunológico ya que vemos muchos pacientes con neuromielitis óptica pero también la la infección por HTLV1 ha sido implicada en problemas de nervio óptico y retinitis ¿qué experiencia tienen ustedes en el Instituto Nacional de Salud con problemas de nervio óptico y HTLV1? Muy poco la verdad es que es muy poco frecuente lo que sí vemos mucho es miocitis elevación de CK lo vemos muy frecuentemente y de hecho es algo que controlamos en los pacientes que van a empezar terifronomida porque muchas veces vemos el incremento de las enzimas musculares pero compromiso del nervio óptico como uveitis que está reportada la verdad que poco poco frecuente no sabría exactamente el número tendría que fijarme para decírselos Muy bien muchas gracias yo pienso que ya contestamos todas las preguntas del chat primero de todo quiero agradecerle a Jorge y a Santiago por la presentación tan excelente a la doctora Gaitán por sacar el tiempo y participar y educarnos acerca de lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de los Estados Unidos con HTLV1 pero también en forma importante a todos los participantes en la reunión y sobre todo a nuestros colegas no solamente colombianos sino también los colegas de Ecuador Perú de Centroamérica y de Venezuela que están participando hoy en la reunión la próxima reunión de casos en octubre y en noviembre estarán a cargo de los doctores José Vargas en Barranquilla y el doctor Guillermo que está localizado en Neiva y tiene la responsabilidad de presentar los dos próximos casos entonces muchas gracias nuevamente y que tengan una muy buena noche gracias hasta luego gracias 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 Gracias.